Siete Dolores de la Virgen Por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos Líbranos Señor Dios Nuestro En el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Amén Primer Dolor La aflicción que causó a su tierno corazón La profecía del anciano Simeón Cuando le dijo Una espada traspasará tu alma Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Segundo Dolor La angustia que padeció su sensibilísimo corazón En la huida Y permanencia en Egipto Porque Herodes quería matar al niño Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Tercer Dolor Las congojas que experimentó su solicito corazón En la pérdida de su Hijo Jesús Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Cuarto Dolor La consternación que sintió su maternal corazón Al encontrar a su Hijo Jesús Llevando la cruz a cuestas Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Quinto Dolor El martirio de su generoso corazón Asistiendo a su Hijo Jesús en la agonía Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Y bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Sexto Dolor La herida que sufrió su piadoso corazón En la lanzada que abrió el costado de su Hijo Jesús Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Séptimo Dolor El desconsuelo y el desamparo Que padeció su amantísimo corazón En la sepultura de su Hijo Jesús Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Ruega por nosotros Virgen Dolorosísima Para que seamos dignos De las promesas de Cristo Estas son las siete gracias Que la Santísima Virgen Concede a las almas Que honran diariamente Meditando sus dolores Con el rezo de las siete Ave Marías Pondré en paz a sus familias Serán iluminadas En todos los divinos misterios Las consolaré en sus penas Y acompañaré en sus trabajos Les daré cuanto me pidan Con tal que no se oponga A la voluntad adorable De mi divino Hijo Y a la santificación de sus almas Las defenderé en los combates espirituales Con el enemigo infernal Y los protegeré en todos los instantes De la vida Las asistiré visiblemente En el momento de su muerte Verán el rostro de su madre He conseguido de mi divino Hijo Que cuantos propaguen esta devoción Sean trasladados de esta vida terrenal A la felicidad eterna directamente Pues serán borrados todos sus pecados Y mi Hijo y yo Seremos su eterna consolación y alegría ¡Gracias! 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 ¡Gracias!